Música Escucha en la E, amadas al Señor tu Dios, con todo tu corazón, tu alma y tus fuerzas. Escucha en la E, amadas al Señor tu Dios, con todo tu corazón, tu alma y tus fuerzas. Escucha en la E, amadas al Señor tu Dios, con todo tu corazón, tu alma y tus fuerzas. Música 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 En Cristo, soy más que vencedor, yo venzo al lado de mi Dios. Música 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 Música